muchísimas gracias por estar aquí hoy vamos a decorar un sencillo pastel de medida de 8 pulgadas un pastel para 15 años con una sencilla decoración utilizando rosas rojas empezamos 3 tazas de crema para batir tipo chantilly utilizo una cucharadita de cremor tártaro el cremor tártaro le da más estabilidad a esta crema a la vez que la hace lisa pero eso sí bátela muy despacio una vez que gana volumen disminuye la velocidad y dale su tiempo para que esta crema se vaya integrando y quede bastante lisa y bueno esta crema ha formado picos y está lista el relleno es de duraznos en almíbar cortado en cubos he drenado todo el líquido agrego una cucharada de pudín instantáneo crema chantilly y así de esta forma fácil integrando ingredientes tenemos este delicioso relleno pastel de 8 pulgadas agrego crema chantilly tendremos muy bien y vamos a colocar a este pan un aro para colocar nuestro relleno el borde es completamente opcional pero nos ayuda para que el relleno no se salga de los lados este es un pastel receta de 8 huevos ya disponible en el canal y con nuestra segunda parte del pan esponja hagamos lo mismo colocar extendiendo crema chantilly ahora con mucho cuidado vamos a unir ambas partes este pastel ha reposado toda la noche con esta deliciosa mezcla tres leches este pastel ha quedado súper mojado ahora vamos a colocar una base opcional de plástico y giramos con mucho cuidado aquí estoy empujando un poco el relleno en ocasiones a pesar de haber colocado ese borde como el relleno es abundante se sale un poco siempre coloco el borde pero claro es recomendable especialmente si no colocas tanto relleno ahora vamos a colocar chantilly vamos a cubrir perfectamente este pastel para que el chantilly te quede muy firme y liso primero bate a velocidad máxima una vez ganado volumen disminuye la velocidad y deja que a su ritmo se bata poco a poco con mucha paciencia y bueno aquí solamente es cuestión de observar cómo estamos cubriendo el pastel pasaremos como de costumbre la espátula girando una y otra vez hasta que nos quede muy bien en este pastel estoy colocando un listón no comestible simplemente colócalo da la vuelta y corta así de fácil para este pastel estamos utilizando un sencillo borde utilizando la duya número 4b un borde muy sencillo que seguramente lo has observado en muchos pasteles de 15 años la clave para hacer un buen borde es tomarte tu tiempo entre borde y borde para que la cantidad de chantilly sea la misma que observar también cuando el aire va a salir de la bolsa para que no arruine tu borde y para la parte de abajo el mismo borde recomiendo tomarte tu tiempo para estos bordes para que queden lo mejor posible bueno prácticamente aquí está nuestro sencillo pastel para este pastel vamos a utilizar unas frescas rosas rojas tan súper frescas lo que le va a dar más vista a este hermoso pastel para colocar las rosas sobre el pastel vamos a colocarle a este tallo una pieza de aluminio así como observas puedes también cubrirlos con plástico film exactamente de la misma forma y bueno a continuación te muestro la forma en que he colocado estas frescas rosas rojas decoraciones con tema de rosas rojas para 15 años o bodas ya disponible en el canal los montajes y está listo nuestro lindo ramo de rosas toque final brillo comestible este realza estas lindas rosas para que se vean mucho mejor en este lindo pastel y cuéntanos desde dónde nos estás apoyando muchísimas gracias y bueno prácticamente así está listo nuestro pastel espero que esta sencilla idea te sea de utilidad para un pastel de tema rosas rojas ya sea de 15 años o de boda puede tu agrado el vídeo por favor no te vayas sin regalarnos un like primera vez que nos visitas espero que consideres suscribirte no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos nuevo contenido muchísimas gracias un hermoso pastel de 15 años como observaste ese listón en la parte de abajo lo he dejado un poco más largo para que las personas observen de dónde deben de retirar el listón hemos llegado al final y como siempre te doy las gracias totales cuídate mucho si dios quiere nos vemos en un próximo vídeo papá te invitamos a visitarnos a nuestras redes sociales si algún día te animas a preparar alguna de nuestras recetas por favor toma una foto y bueno no dudes en etiquetarnos en la descripción vas a encontrar los enlaces directo a nuestras redes sociales muchísimas gracias por tu valioso tiempo cuídate mucho gracias totales